Gracias. 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 Nadie le iba imaginando esa ciudad que él escribía. Esos palacios…… a mí, como los águiles me contaban!!! Los guerreros, y de los Jaguar'is, y el Карmeca. Miremos contando la ciudad que había debajo, cómo eran las personas que estaban en esos palacios y templos, no? Era algo realmente emocionantísimo. y bueno, cuando finalmente sale todo esto a la luz que va a ser Eduardo Matos que como sabemos va a llevar a cabo todas las excavaciones y va a sacar todas estas piezas extraordinarias que llegaron a que finalmente se construyera el museo bueno, cada vez que había un hallazgo nuevo Eduardo me hablara entonces yo venía a ver lo que estaba sacando entonces bueno, he estado muy cerca de todo el desarrollo de este proyecto del Templo Mayor y bueno, y ahora que están al frente de amigos tan queridos como Carlos González que además piensa que curioso así se llamaba, mi abuelo paterno y mi papá y un hermano mío que iba a estar por aquí pero se le pegaron las sábanas pero bueno, entonces lo siento como un pariente un poco a Carlos y bueno, la queridísima Lourdes fue que es una mujer de una generosidad, de un amor ese maravilloso PowerPoint que vamos a ver es obra de mi querida Lourdes que le digo que es la reina del PowerPoint vamos que somos de una generosidad un poco antigua como de Josefa nos cuesta un trabajo manejante esta tecnología tremenda pero entonces Lourdes viene a nuestra ayuda y nos hace estas cosas maravillosas y bueno, todo el equipo aquí del museo que se le ve a gente extraordinaria bueno, pues yo les voy a platicar prácticamente de ser humano cuando, como les decía yo estuve muy cercana a mi abuelo siempre era la mayor de las nietas mujeres y él le aparte a un abuelo como de cuento porque fíjense él fumaba muchísimo entonces para no fumar comía dulces él de todos fumaba y comía dulces pero bueno el hecho es que entonces se traían las bolsas del saco llenas de caramelos y entonces le daban unos dulces que tenía uno que limpiarles el tabaco porque pues en el mestrado con el cigarro y ya se le daban su dulce y contaban unas escrituras fantásticas que pasaban en la selva y en ruinas arqueológicas y siempre inventaba en esas historias un personaje que se llamaba Perlita que según él era una niñita que había encontrado en una cáscara de nuez en un río en una de las aventuras y le llevaba siempre la bolsa de la camisa entonces imagínense nada más nos contaba esas aventuras que pensábamos que eran cuentos de abuelo y ya bueno, cuando él murió yo era una adolescente yo toqué la pérdida más dolorosa que he tenido y empecé a leerlo como para paliar su ausencia y entonces empecé a descubrir que las cosas que nos platicaban esas aventuras eran las cosas que él había vivido en sus diferentes excavaciones arqueológicas un tiempo que vivía en un ranchulero en Veracruz y bueno eso me llevó a empezar a buscar ávidamente todo lo que había leído todo lo que había escrito todos sus documentos entre la familia y bueno finalmente le voy a decir estuve como 30 años preguntando todo lo que había de mi abuelo y un día salió en los años 70 Enrique Krause el historiador sacó una biografía de Daniel José O'Villegas y el creador del Colegio de México y cuando cumplió con Mónica y entonces yo le dije que interesante le veía a don Daniel pero la verdad se me hace más interesante e importante que la de Manuel Gano y entonces fui a ver a Enrique Krause y pues le platiqué no todo lo que yo tenía él conocía por supuesto muy bien la historia de Manuel Gano y le propuse y le dije oye ¿por qué no escribes una biografía? me hago lío y le platiqué todo lo que había acabado de material y entonces le dijo oye pero tú también escribes no le voy a yo escribo en un periodista y escribo en un periodista y soy cronista pues escríbela tú le dijo mira yo le dije pues yo no soy historiadora soy abogada mira le dijo todo ese trabajo que haces en tu crónica de historia y yo tampoco soy historiadora me dijo yo soy ingeniero ingeniero y la voy a hacer aparte a su empresa una empresa muy exitosa y me dijo pero tomé unos cursos de historia en el Colegio México quedaban ahí para cualquier gente y con Luis González y así me metí a la historia así que escribí la truja porque aparte tú tienes la vivencia personal con él y la relación con la familia y todo bueno entonces yo te asesoro lo que quieras y pues hablé con Miguel Importilla vio muy querido que trabajó con Manuel Gano y me dijo claro que sí yo también te ayudo en lo que quieras y así me lancé a hacer esta biografía que por cierto voy a echar otro comercial perdón mañana se presenta Eduardo Matos va a presentar la tercera edición porque estaba agotado ya y con motivo de de esta cuestión de los 100 años del Templo Mayor la reedictó la UNAM y mañana la presenta Eduardo Matos y yo a la UNA en la Feria Minería en la Feria Libre de Minería o sea que este gente está muy movido pero bueno lo que decía a mí lo que me maravilló de verdad lo que me sorprendió cuando empecé a leer todos los documentos y libros de mi abuelo fue la vigencia que había en su pensamiento eso fue muy impresionante por eso al libro le puse a Manuel Gano una lucha sin final porque realmente muchas de las cosas que planteó él era un hombre verdaderamente combativo que luchó mucho contra todo el sistema ahorita le veo recado en las cosas que ya verán y muchas de esas cosas por las que él peleó siempre siguen sin resolverse entonces sigue siendo absolutamente vigente muchas de las cosas que él planteó hace pues 80 años 100 años y fue una de las razones por las que me pareció importante escribir la biografía no nada más como recuerdo de un abuelito sino porque realmente siento que gran parte de su pensamiento sigue como les digo siendo vigente él fue pionero en muchos campos les voy a hacer un poquito una semblanza biográfica un poco de él él nace aquí en la ciudad de México en 1883 hijo de un señor que había dado una gran fortuna Gabriel Gamio que por cierto para que se imaginen cómo era de cachona la familia un retrato Peregrín Clavé el gran pintor de Reynal le hizo un retrato precioso que estaba exponiéndose en el Palacio de Turbide que tiene una exposición una panorámica de 50 años de pintura de México y ahí está el retrato de Gabriel Gamio dice niño Gamio un cuadro en un olio precioso con su marco esos que hace aparellín clave bueno entonces nace y su madre es una mujer muy dulce muy linda hija de un ferretero de Zamora Michoacán también muy opulento se casa tienen cinco hijos y la mujer muere cuando Manuel Gamio tiene como siete años y el Papa que había heredado la fortuna porque el que realmente la hizo fue el abuelo de Manuel Gamio Lorenzo Gamio que vino de Navarra de Ilurita que se llama Ilurita y fue un hombre muy trabajador muy emprendedor que entre otras cosas se puso en un negocio de diligencias de la Ciudad de México Acapulco y se metió en minas de plata y esos esos socios total que es una gran fortuna pero entonces al hijo a Gabriel que era un muchacho muy guapo muy bello pues lo hizo como decimos actualmente un juniorcito bueno para nada era muy bueno para el esgrima y para montar a caballo pero no para trabajar entonces se muere el papá y este muchacho de esa fortuna se casa con esta mujer tan linda pero la verdad empieza a dilapidar la fortuna de una manera terrible cuando fíjese entre otras cosas cuando muere la mamá del Manuel Gamio que pues todas las días el viejo hablaba que realmente recordaba la madre siempre se quedó con una gran nostalgia por el fallecimiento de la madre porque era un hombre muy duro además de todo bueno contrató Gabriel Gamio a Enrique Alciate que era un escultor extraordinario aquí bueno aquí está les quiero decir el maravilloso escultor Sergio Peraza que fue el que hizo ese busto también hecho de Manuel Gamio que está aquí ahora lo pueden ver aquí en el pasillito junto a los vestigios un busto muy bonito de bronce quien era Enrique Alciate verdad era picudísimo nomás les digo que hizo los bronces que adornan la columna de la independencia bueno él lo contrató para que hiciera una escultura de marina así se llamaba la mamá Manuel Gamio de tamaño natural y cargada por un ángel enorme se me digan cuánto le habrá costado esa escultura está en el panqueón español se puede visitar bueno y otra de las compras así que hizo muy brillantes fue un rancho ulero en la selva veracruzana por ahí por la huasteja veracruzana junto al río tontos me acuerdo que ese nombre de niños nos dio mucha gracia cuando mi abuelo platicaba las aventuras en el río tontos es un río que se llamaba ese tinderacruz que todavía existe bueno compra este ranchulero el padre sin haberlo visto entonces Manuel Gamio ya cuando llega el momento de escoger carrera el padre le insiste mucho que estudie para ingeniero le hace una carrera el prosapio entonces el Manuel Gamio entra al bueno al palacio de minería ahí se estudiaba la carrera de ingeniería entra a estudiar ahí pero la verdad que no le gustaba nada era malísimo para las matemáticas no daban una entonces cuando el padre compra el famoso ranchulero dice esta es la mía estaba como a media carrera y le dice oye papá ¿por qué no me voy a trabajar en el rancho? ¿quién se va a encargar de ese rancho? bueno el padre pues ven y le digo a tus hermanas dos hermanas que no se quedaron solteronas las pobres porque tuvieron que cuidar al papá imagínense bueno vete con tus hermanos y tu hermano chico llega en el rancho famoso y el rancho estaba totalmente muerto el hule todo muerto ya podrido la casa del rancho en una ruina bueno lo habían estafado el papá entonces las hermanas regresaron y el hermano también pero el cambio dijo yo me quedo yo me quedo a ver si puedo hacer algo papá ya pagó esto a ver qué se puede hacer total que nunca pudo rescatar el rancho como negocio pero se quedó tres años y en esos tres años se definió su vocación como arqueólogo como antropólogo y como indigenista convivió mucho con las familias de origen náhuatl que había en la zona aprendió náhuatl ahí había algunos vestigios arqueológicos que le interesaron mucho y bueno eso parece ser que crearon amistad y según Leon Portilla que trabajó con él muchos años y tenía mucha cercanía con él que tuvo hasta algunos romances con algunas chicas que eso le ayudó mucho a aprender el náhuatl se debe tener unos primitos por ahí es cualquiera Leon Portilla bueno el hecho es que ya los tres años le da paludismo y se regresa a Ciudad de México porque ya tenía muy clara su vocación entonces ingresa al Museo Nacional porque ahí te daban cursos de arqueología todavía no existía la carrera de antropología en México ni había una escuela como la ENA de arqueología sino que eran cursos sueltos que daban algunas gentes como Alíndio Villa entra ahí y bueno inmediatamente pues destaca el muchacho era muy muy brillante muy inteligente al poco tiempo es lo que trata como brillante profesor el padre que ya está con total pobreza vive en una de las casitas de esos de ese conjunto de la mascota que está aquí en Bucareli lo conocen que era el conjunto Buentono que construyó el señor Pugibé que era el dueño de una fábrica de cigarros muy afamada hizo una gran fortuna la fábrica de Buentono que tenía varias marcas de cigarros una de las marcas de cigarros era la mascota otra la ideal por eso si se fijan en ese conjunto de Bucareli esas casitas que tiene mucha gracia las callecitas se llaman con esos nombres eran los nombres de las cajetitas de las marcas de cigarros y fíjense este Gabriel Gamio había sido socio de Bucareli y un día y un día le dijo no cómprame mi parte Ernesto que le dijo